El aplauso a ustedes, Ezequiel Fernández AG Producciones Soy un hijo de corrientes, pues nací en Cruzucuateá Tierra sulima y bendita por la Virgen del Pilar Tu nombre con letras de oro en la historia se grabó Más aún siendo la cuna del maestro Tarragón A ver los bailarines amigos Un taitaco no más de Guadalajara Más aún siendo la cuna del maestro de oro Cuentan los menchos de estancia Y es cosa que sale cierta De un solo manocón Si agarras dentro del montón Una galleta acollera Es seguro y comprobado Que pronto hará acollararte Si la galleta crudona Te tocará una ruiona Mera pero cogotuda En cambio si es quemadita Ha de ser una negrita De esa hierro rocotuda Con las brocas correcidos De esa hierro rocotuda Y así arrancamos en la tarde Y así se presenta Ezequiel Fernández De Cruzú Jatiá Provincia de Corrientes Ezequiel Fernández Ezequiel Fernández La flor que supo inspirar La flor que supo inspirar El alma de esta dragón Ezequiel Fernández Ezequiel Fernández ¡Buenos aguantados! ¡Buenos aguantados! Para la estrellita del chamamé Priscila, eso, y todo el grupo. Baila linda la zapata amarilla. 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 . . . . . . ¡A la vieja, hermano! ¡A la vieja, su mamá! ¡Está bien! ¡Con mucho cariño! El cielo cayó una estrella formando el número dos Juntando pancita con pancita, haciendo el nombre de Dios ¡A la vieja, hermano! 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 ¡Y yo poste el beso cuando perdí barrio Don Bosco y toothまりano Barrio de las tuntas y da agua rinco ¡Y ahora barrio del Centenario lo llevo dentro de los brazos! Y continuamos Así de esta manera salido A fuerza y al estilo ¡Ese quiere dejar adelante! ¡Vamos ustedes! ¡Vamos ustedes! ¡Vamos ustedes! Chávame que al escucharte siento en mi pecho anidar Recuerdo de aquellos días que me supiste alegrar Chávame que al escucharte siento en mi pecho anidar Chávame que al escucharte siento en mi pecho anidar Chávame que al escucharte siento en mi pecho anidar Chávame que al escucharte siento en mi pecho anidar Chávame que al escucharte siento en mi pecho anidar En el 772 llevando la barra brava del gaucho Tarragoros Saludito para mi novia que anda bailando con el marido por ahí Chávame que al escucharte siento en mi pecho anidar Chávame que al escucharte siento en mi pecho anidar A cualquier momento saludo Señoras y señores Ezequiel Fernández Ezequiel Fernández A ver el aplauso fortísimo de todo el gran Buenos Aires Así se lleva su curuzú, así se lleva su curuzú, el aplauso, el cariño, el afecto Ezequiel Fernández Bueno queridos amigos ahí, gracias a ustedes por el aguante y bueno Ezequiel Fernández le va a regalar este tema para todos ustedes al estilo del rey del chamamé Suena así la música Suena así la música ¡Bailarines, amigos! ¡Taco, taco, 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 taco! ¡Bailarines, amigos! ¡Bailarines, amigos! ¡Hasta cualquier momento cuando el chamamé así lo disponga! ¡Bailarines, amigos! ¡Bailarines, amigos! ¡Bailarines, amigos! ¡Bailarines, amigos! ¡Bailarines, amigos! ¡Y su conjunto!